¿Cómo se logra esta posibilidad? Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por hacerte presente acá en nuestro espacio. Bueno, esta posibilidad surge de una necesidad de contribuir a la sociedad apuntando a mejorar en esta perspectiva del conocimiento, en el rubro del entrenamiento, la preparación física y la educación física. Y bueno, ya es el segundo seminario que aportamos en este año, en una primera instancia con el arribo de Mario Guisanto. Y en esta segunda instancia con la presencia de oración en CERMI. Te lo dije, disculpa la interrupción, en la primera capacitación o seminario, ¿qué impacta gratamente la cantidad de participantes? Bueno, hoy pese al feriado de día lunes, renovaron las expectativas. Bueno, la verdad que sí, hemos trabajado con una anticipación de más o menos tres meses. Luego que terminó el seminario de Mario, empezamos a organizar con Horacio esta posibilidad. Y la verdad que bueno, la convocatoria de los compañeros, de colegas, de amigos, de profes que ya tienen sus buenos años aportando a la educación física, también para nosotros es muy grato, así que nada, es una oportunidad que nos invita a nosotros a ser mejores, a ser mejores docentes, a ser mejores entrenadores y a seguir aprendiendo, sobre todo de esta gente que siempre lo que charlamos es que ellos están donde se corta el queso, donde están los grandes deportistas, donde han trabajado y han estudiado mucho. Y bueno, nosotros de a poquito queremos seguir ese camino. Claro. ¿A quién está destinado específicamente la capacitación? Mirá, la capacitación es una capacitación amplia, pero está destinada fundamentalmente a los profesionales del deporte, de la preparación física y de la salud. Hay kinesiolos, hay profesores de educación física, hay entrenadores personales, instructores de gimnasio, que buscan mejorar esta perspectiva, que por ahí es una necesidad en nuestro rubro. Claro. Bueno, el seminario tiene un título, un nombre, que es la construcción de un deportista, bien lo digo, ¿no es cierto? Sí, sí, en realidad lo importante de lo que va a hablar Horacio es esto de poder construir un deportista desde la escuela, con una propuesta o un proyecto de ley que él ha presentado hace muchos años a la Cámara de Diputados y está siendo trabajado, que es de la escuela al podio, y también cómo entrenar a esos deportistas con el entrenamiento de la fuerza potencia. Así que bueno, bajo eso, esa nomenclatura, él va a desarrollar toda la tarde y parte de todo este transcurso de la mañana en esos temas. Claro. No te saco tanto tiempo porque estás participando precisamente del seminario. Consultarte cómo viene tu vinculación con el profe Horacio Anselmi y qué predisposición cuando le propusiste de venir a Zapala. Bueno, mi vinculación con ello es de, yo soy un apasionado del entrenamiento, del deporte, a mí me gusta enseñar, bueno, tengo una conexión buena con los deportes de conjunto, con el fútbol, siempre estoy ahí y los he seguido de siempre a los referentes y he sido un metido. He ido indagando, he ido consultando, he ido preguntando teléfonos y bueno, llegamos a una conexión, los profes se dedican a esto, son unos apasionados de la capacitación, del enseñar, del arte, de entrenar. Entonces para nosotros fue muy fácil porque, bueno, tiene un tinte obviamente económico, pero por parte de ellos venir a un lugar como Zapala y otras localidades que han recorrido es solamente de gente apasionada. Así que bueno, seguimos por ese camino nosotros. Muy bien, felicitaciones. En el recorrido que hicimos con imágenes, bueno, más allá del numeroso importante grupo, no reconocemos el rostro de todos los participantes, ¿vienen de otras localidades también? Sí, 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 sí. Hay mucha gente que viene de afuera, desde los pueblos cercanos a Zapala, como Aluminén, Ebuquén, Cinco Saltos, Bariloche, Villa Pehueña, Loncopuelas, Lajas. Hay mucha gente que viene a buscar esas herramientas para poder llevar a sus localidades. Y bueno, el público de nuestros profes también está presente. Bueno, qué interesante todo lo que comentas. Gracias, Cristian, lo mejor para vos. Bueno, felicitaciones por este impulso, precisamente para capacitar a todos los profes, precisamente. Bueno, Dani, gracias a toda la gente que nos ha acompañado en muchos comercios de la ciudad que nos han ayudado a que esto sea posible. Se necesitan un montón de procedimientos logísticos. A mi compañero Nico Zárate, que es mi colega que está trabajando junto conmigo en esta producción. A mi escuela, el CEPI número uno. A mi vieja, que ha hecho todo este trabajo de producción de agasajo, de agape, y que hemos ido trabajando en conjunto. Así que bueno, vamos armando un equipo integral para seguir adelante y tratar de seguir trayendo estas oportunidades. Así que gracias a vos por acercarte. Muy bien. ¡Gracias!